En un mundo cada vez más globalizado y conectado, el transporte ferroviario de alta velocidad se ha convertido en una opción atractiva para mejorar la eficiencia y la movilidad en las grandes ciudades. En este contexto, una gigante empresa ferroviaria ha puesto su mirada en México, específicamente en la posibilidad de construir un tren bala que conecte la Ciudad de México con Querétaro. La Ciudad de México, una de las urbes más grandes y pobladas del mundo, enfrenta constantemente desafíos relacionados con la congestión del tráfico y la falta de infraestructuras eficientes de transporte público. En este sentido, el tren bala surge como una propuesta innovadora y prometedora que podría revolucionar la forma en que las personas se desplazan entre estas dos importantes ciudades mexicanas. La gigante empresa ferroviaria reconocida a nivel mundial por su experiencia en la construcción y operación de sistemas ferroviarios de alta velocidad ha comenzado a analizar detenidamente la viabilidad de este proyecto ambicioso. Con años de experiencia en el diseño y desarrollo de trenes bala en diferentes países, esta empresa se perfila como un actor clave para llevar a cabo esta importante iniciativa en México. La construcción de un tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro no solo mejoraría la movilidad de miles de personas, sino que también impulsaría el crecimiento económico y el desarrollo regional en ambas ciudades. Además, se espera que esta infraestructura de transporte eficiente y sostenible reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y disminuya la dependencia del uso de vehículos particulares. El 15 de agosto de 2014, el gobierno del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la licitación para la construcción del tren de alta velocidad que conectaría México con Querétaro. Este ambicioso megaproyecto tenía como objetivo unir estas dos ciudades en un recorrido de 210 kilómetros en tan solo 58 minutos, alcanzando una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Sin embargo, lamentablemente, el proyecto quedó abandonado durante el actual sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, existe la posibilidad de que este proyecto sea retomado. Durante una conferencia de prensa, el mandatario informó que tendría una reunión con los directivos de las dos empresas ferroviarias que poseen la cocesión del tren México-Querétaro. El presidente expresó su interés en que las empresas se comprometan no solo a brindar transporte de carga, sino también a facilitar el transporte de pasajeros desde la Ciudad de México hasta Querétaro. Después del anuncio, a través de sus redes sociales, el presidente reveló que la empresa Pacific construirá un gasoducto y una planta de liquefacción en Sonora, con una inversión de 14 mil millones de dólares. Asimismo, se iniciaron acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Tren Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific. En una segunda conferencia de prensa que tuvo lugar recientemente, el presidente reveló que durante la reunión con los empresarios se presentó una propuesta a la empresa ferroviaria Canadian Pacific, para la construcción del megaproyecto del tren de pasajeros que conecta la Ciudad de México con Querétaro. Cabe destacar que este proyecto había sido cancelado por Peña Nieto. El presidente enfatizó la necesidad de esta obra como una vía alternativa, que la ruta México-Querétaro se encuentra saturada debido al crecimiento industrial en el Bajío. Además, mencionó que no es factible seguir ampliando la carretera como solución. Durante la conferencia, también se detalló que los directivos de Canadian Pacific seguirán en contacto sobre el tema con Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Hace dos días, durante una conferencia de prensa, el presidente comentó sobre su reciente reunión con los empresarios ferroviarios para abordar el tema del tren a Querétaro y la posible extensión hacia el norte del país. Un periodista le preguntó que le habían dicho los empresarios al respecto, y el presidente respondió con entusiasmo. Explicó que durante la reunión se discutió la propuesta de tener un tren de pasajeros hacia Querétaro. Debido a la saturación de la carretera existente, ampliar la carretera ya no es recomendable, por lo que se busca una vía alterna, y el ferrocarril es una opción prometedora. Mencionó que anteriormente existió un proyecto de tren con una empresa china y una empresa mexicana, pero fue cancelado. Sin embargo, ahora se abordó el tema de una empresa ferroviaria muy grande, la cual recientemente se fusionó con la empresa estadounidense Kansas City, y juntas gestionan más de 30.000 kilómetros desde Veracruz hasta Tamaulipas, pasando por Chicago y Nueva York. El presidente destacó el gran interés que mostraron los empresarios en la integración y mencionó que se habló también del Tren Maya y del Istmo de la integración completa. Durante la reunión, los empresarios informaron al presidente que en Chicago manejan trenes de pasajeros. El gerente general de la empresa estuvo presente y la reunión fue muy fructífera. Se acordó seguir las conversaciones con el secretario de comunicaciones, Jorge Nuño, y se espera tener más detalles próximamente. El presidente resaltó que el proyecto del tren de pasajeros será sin duda alguna un gran proyecto, ya que los trenes suelen ser una forma eficiente de transporte, especialmente para distancias largas. Pueden viajar a velocidades relativamente altas y transportar a un gran número de pasajeros, lo que reduciría significativamente los tiempos de viaje. Además, el uso del tren contribuiría a reducir la congestión del tráfico en las carreteras y autopistas, lo que resultaría en trayectos más rápidos y fluidos. También menciono los beneficios ambientales, ya que los trenes son más amigables con el medio ambiente al generar menos emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero transportado. Los pasajeros podrían disfrutar de comodidades a bordo, como asientos cómodos, espacio para las piernas, servicios de restauración y acceso a internet, dependiendo del tipo de tren y nivel de servicio. Además, los viajes en tren ofrecen una experiencia panorámica, permitiendo disfrutar de vistas del paisaje a lo largo del recorrido. El presidente destacó el buen historial de seguridad de los sistemas ferroviarios, ya que las vías y los trenes están equipados con sistemas avanzados de seguridad. Viajar en tren puede ser menos estresante que otros medios de transporte, ya que no hay que preocuparse por la navegación o el tráfico, permitiendo relajarse, leer un libro o disfrutar del paisaje durante el trayecto. Los sistemas ferroviarios suelen estar bien conectados, lo que facilita el acceso a diferentes destinos y ciudades intermedias a lo largo de la ruta. Además, los trenes suelen ser accesibles para personas con movilidad reducida, ya que ofrecen facilidades como rampas, ascensores y espacios designados para sillas de ruedas. En algunos casos, los viajes en tren pueden ser más económicos que otros medios de transporte, especialmente en distancias más largas, y al evitar los costos de estacionamiento y viajes, se puede ahorrar dinero adicional. El presidente expresó su esperanza de que este importante proyecto se lleve a cabo, ya que traerá grandes beneficios tanto para la Ciudad de México como para Querétaro y las ciudades intermedias. La construcción del tren de alta velocidad de Ciudad de México a Querétaro traería una serie de beneficios significativos para la Ciudad de Querétaro y sus habitantes. Mejora en la conectividad El tren de alta velocidad permitiría una conexión rápida y eficiente entre Ciudad de México y Querétaro, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje. En lugar de varias horas que toma actualmente en automóvil, el tren de alta velocidad permitiría a las personas viajar entre las dos ciudades en tan solo 58 minutos. Esta mayor conectividad facilitaría los desplazamientos diarios, tanto para el trabajo como para otras actividades, y promovería el intercambio más fluido de personas y bienes entre ambas regiones. Estímulo económico La construcción del tren de alta velocidad generaría un impulso económico significativo para Querétaro. Durante la fase de construcción, se crearían numerosos empleos en diferentes sectores, lo que beneficiaría a la población local. Además, el tren atraería inversiones y fomentaría el desarrollo de la infraestructura en Querétaro, impulsando el crecimiento económico a largo plazo. La mayor accesibilidad a la ciudad también podría atraer a más turistas, lo que beneficiaría al sector turístico y a la economía local en general. Desarrollo urbano sostenible El tren de alta velocidad proporcionaría una alternativa de transporte más sostenible y eficiente en comparación con los vehículos particulares. Al alentar a más personas a utilizar el tren en lugar de conducir, se reduciría la congestión del tráfico y las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a una mejor calidad de aire y al cuidado del medio ambiente. Además, el tren de alta velocidad podría impulsar el desarrollo urbano planificado y sostenible alrededor de las estaciones, promoviendo la creación de áreas urbanas integradas con accesos a viviendas, comercios y servicios. Oportunidades de empleo y educación El tren de alta velocidad crearía oportunidades de empleo directas e indirectas en Querétaro. La construcción y operación del tren requerirían personal en diferentes áreas, como ingeniería, transporte y mantenimiento, y atención al cliente. Esto abriría nuevas opciones de empleo para los habitantes locales y promovería el desarrollo de habilidades y conocimientos en diversos sectores relacionados con la industria ferroviaria. Además, la mayor conectividad con la Ciudad de México facilitaría el acceso a instituciones educativas y centros de investigación en ambas ciudades, lo que beneficiaría a los estudiantes y fomentaría el intercambio académico y científico. En pocas palabras, la construcción del tren de alta velocidad de Ciudad de México a Querétaro brindaría a esta ciudad mexicana una serie de beneficios, que van desde una mejor conectividad y estímulo económico, hasta el fomento del desarrollo urbano sostenible y la creación de oportunidades de empleo y educación. Este proyecto tendría un impacto transformador en Querétaro y fortalecería su posición como un centro económico y cultural en la región. En conclusión, la posible construcción del tren de alta velocidad de Ciudad de México a Querétaro representa una oportunidad emocionante para ambas ciudades y sus habitantes. Este proyecto promete una serie de beneficios significativos, desde una mejor conectividad y un impulso económico hasta el fomento del desarrollo sostenible y la creación de empleo y oportunidades educativas. El tren de alta velocidad no solo acortará drásticamente los tiempos de viaje entre Ciudad de México y Querétaro, sino que también mejoraría la eficiencia del transporte de pasajeros y bienes, aliviando la congestión del tráfico en las carreteras. Además, este proyecto contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promovería prácticas de movilidad más sostenibles. Querétaro, como ciudad beneficiaria, experimentaría un desarrollo económico y urbano considerable. Con la generación de empleo y oportunidades de inversión, la mayor conectividad y accesibilidad impulsarán el turismo, facilitan los intercambios comerciales y fomentarán el intercambio cultural entre ambas ciudades. En definitiva, el tren de alta velocidad de Ciudad de México a Querétaro representa una visión de progreso y crecimiento para la región. A medida que se analiza la viabilidad y se toman las decisiones necesarias, se espera que este proyecto traiga consigo beneficios duraderos para el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible en México. Si te pareció relevante esta información, te invitamos a que te suscribas al canal. No olvides comentarnos qué más te gustaría aprender de México y sus maravillas. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre México a diario. Hasta la próxima. Gracias.